Arranca el próximo 10 y hasta el 17 de noviembre el 18º Encuentro Nacional y Regional de Danzas Autóctonas en el municipio de Tuxpan, Jalisco, donde la Secretaría de Turismo del Gobierno de Jalisco y la Comisión Estatal Indígena suman esfuerzos para la permanencia de la danza autóctona. El presidente de la Unión de Comunidades Indígenas Nahuas de Tuxpan, Francisco Javier Hernández Alegría, comenta la importancia de este encuentro. La Unión de Comunidades Indígenas Nahuas de Tuxpan buscamos impulsar y difundir y apoyar este encuentro donde su único objetivo es buscar la permanencia, no solo de las danzas de nuestro Estado, sino también de otras ciudades, incluso de otros países, con la finalidad que las nuevas generaciones sean parte de ellas, no resulten ser ajenas a nuestra vida. Además de las presentaciones de danzas autóctonas, nacionales e internacionales, se llevarán a cabo exposiciones artesanales, conferencias de la Red de Mujeres Indígenas, bandas de viento, ballet folclórico y conciertos de músicos indígenas. Por su parte, el secretario de Turismo, Enrique Ramos Flores, menciona que resaltar a las comunidades indígenas de Jalisco en este encuentro es benéfico para acercar más al turismo. Representa para nuestro Estado una oportunidad enorme para difundir una de las herramientas que puede considerarse como herramientas para la difusión de todas las alternativas tan ricas que tiene nuestra entidad para generar el interés y la visita a nuestro Estado. El director de Cultura Popular de la Secretaría de Cultura, Ignacio Bonilla Arroyo, señaló que pese a que no se ha preservado totalmente el lenguaje indígena, se debe aplaudir a los líderes indígenas por conservar la cultura. Me parece que el mérito de los indígenas nahuas, de sus líderes, es muy grande al haber conseguido preservar esta celebración, pero además lograr el rescate de la indumentaria, de la gastronomía, de la medicina tradicional. La lengua todavía no se rescata tanto, pero me parece que va por el camino. Yo creo que las culturas indígenas mexicanas son un gran patrimonio cultural inmaterial de nuestro país.